En primer lugar destacar que el efectivo está fuera de peligro, gracias a Dios. Y en este momento están detenidos, estuvieron en calidad de arrestado y pasaron a estar detenidos. Y próximamente ahora estamos en contacto con el expediente, vamos a tomar vista del expediente y van a ser indagados. ¿Por qué se los procesa o por qué se los detiene? Es una cuestión que se está investigando, tenemos en cuenta que es un hecho grave, una persona sin vida, en efectivos lesionados, el expediente recién a última hora llegó a instrucción 4, con lo cual era muy prematuro tomar una decisión eventualmente de otra medida judicial al respecto. De alguna forma nosotros como estamos en esta actividad permanentemente, sabemos que en oportunidades, cuando se tratan de casos graves, los magistrados tratan de actuar en forma muy cautelosa, muy cuidadosa, de manera tal que ellos cuentan el código, las normas, le otorgan las atribuciones como para disponer medidas como estas. Con lo cual, si bien nosotros aspiramos a que en el día de ayer, o sea, ya transcurridas 24 horas del hecho, sea ordenada la libertad supeditada al expediente, esto no fue así. Nosotros entendemos que está dentro de las atribuciones del juez, aunque hubiéramos considerado que debería haber sido distinta la decisión. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero en este momento se está presentando un escrito por el abogado de la policía para dejar sin efecto la detención. Nosotros entendemos que no es necesario este rigorismo jurídico, entendemos que el juez tiene que acreditar las pruebas, juntar las pruebas, y lo respetamos. Pero estamos presentando un escrito para que se deje sin efecto en forma rápida. ¿Usted piensa que es una medida exagerada esto? No, no, no. Es un tecnicismo jurídico que nosotros creemos que se puede dejar sin efecto y lo estamos pidiendo, que se deje sin efecto la detención lo más rápido posible porque lo entendemos, lo entendemos desde el punto de vista del trabajo del juez que tiene que acumular todas las pruebas del caso, pero entendemos también que acá hubo un acto de heroísmo y de arrojo que debe ser valorado en su exacta dimensión y que por allí la población no va a entender el concepto del tecnicismo jurídico de la detención. Gracias.